Ahorita con la plata que está circulando ahorita no se sabe cómo se va a hacer, que hay que depositarlo en los bancos. La fecha ya está cerca, pues operativos, que hagan operativos, así como hacen operativos en las plazas públicas para sacar su carnet, para muchas cosas que ellos les benefician, que hagan campañas públicas que les van a beneficiar a todo el mundo. Venta de efectivos, los puntos de venta, el tema de que venden los billetes, que se los llevan por otro lado. Bueno, eso pasa en un país como este, donde estamos en una utopía loca. Por Dios, esto es una cosa de loco. Aquí se venden los billetes. Vale más el material donde se imprime el billete que en verdad lo que vale el billete. Eso debe ir acompañado de una concientización del venezolano, de que no debemos seguirnos prestando a llevarnos el dinero hacia afuera para ganarnos algo de algún sustento, pero evadiendo pues las leyes venezolanas. ¡Suscríbete al canal!